Cuba Información Medios de prensa internacional festejaban la noticia El número de turistas a Cuba en el primer semestre de 2018 disminuyó un 5,6% tras seis años de crecimiento a un ritmo del 13% anual Duro golpe, semestre traumático y demoledor para Cuba leíamos en diarios que ya auguran el incumplimiento de las previsiones económicas del gobierno cubano Teniendo en cuenta el descenso de un 23,6% en las visitas de estadounidenses parece evidente que la política de la Casa Blanca para dañar el turismo a Cuba ha tenido efecto Recordemos, hace meses el Departamento de Estado emitió una alerta y recomendación de no viajar a Cuba por el peligro a supuestos ataques acústicos a visitantes de Estados Unidos y redujo aún más las limitadas posibilidades de visitar Cuba mediante viajes culturales y de intercambio autorizados en su día por Obama Ahora las personas deberán viajar en grupo, nunca de forma individual y según palabras textuales de la normativa acompañados de un empleado, consultor o agente de la organización patrocinadora que se asegurará de que mantienen un horario completo de actividades de intercambio El objetivo del viaje además deberá ser político el de promover la independencia del pueblo cubano de sus autoridades Curiosamente los medios que dibujan Cuba como una suerte de Estado policial callan sobre semejante utilización y control ideológico de la ciudadanía de Estados Unidos También silencian la violación de su derecho al libre movimiento ya que recordemos, el turismo normal a Cuba sigue estando prohibido por el bloqueo No leemos artículos de opinión o editoriales que denuncian el impacto de las restricciones sobre las condiciones de vida de la población cubana Centrados sólo en culpabilizar al gobierno cubano Noticias y reportajes jamás explican cómo menores ingresos por turismo significan menos recursos para los servicios públicos para mejorar los salarios incluso para hacer crecer el sector privado de Cuba Algunos medios en el colmo del cinismo culpan al Estado cubano de esta caída del turismo El medio argentino Infobae y el ecuatoriano El Comercio, entre otros reproducían un trabajo de Martí Noticias el canal de propaganda de la Casa Blanca para Cuba titulado Sin transporte, higiene, electricidad ni agua caliente se desploma el turismo a Cuba Por cierto, tampoco leemos en estos medios que la caída de visitantes en junio de este año paró en seco y ya presenta cifras similares a las del pasado año Mentiras, exageraciones y ocultamiento de datos Así es como actúa el frente mediático de la administración Trump en la guerra contra el turismo a Cuba